Y a través de nuestra línea de denuncias, nuestro WhatsApp 829-420-1245, un sacerdote se comunicó con nosotros desde la comunidad de Don Juan en la provincia de Monteplata. Denuncia cómo su vivienda fue asaltada y hace ese llamado. Y en la mañana del domingo 6 de este mismo mes, pues la vivienda donde yo resido ha sido irrumpida por unos malhechores. En la mañana me encontraba celebrando los oficios de la Eucaristía, los oficios sagrados, y cuando llegué a la casa como eso de la una de la tarde, encontré la casa que la habían roto por atrás. Ya eso hace más de una semana y todavía es la hora que no tengo respuesta de esta situación. Pidiendo a Dios, Todopoderoso, pues que ilumine a las autoridades de nuestra provincia de Monteplata y también del Instituto Municipal de Don Juan para que tengan una respuesta ante esta amenaza y esta obra de delincuencia que estamos viviendo en el día de hoy. Yo he perdido cosas que para mí son muy importantes, cosas sagradas de la casa y también pérdida material. Y en la mañana del domingo 6... Esta denuncia, este sacerdote nos la...